Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor gerente se a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oigo usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval o que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, fuimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía acá Caray no sean mal pensados y piensen mal de María Porque esto que están pensando les juro que si traía Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Porque esto que están pensando les juro que si traía Y échale mis cigarreños de la sierra Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor gerente se a todo dar Y empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oigo usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval o que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía acá Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que si traía Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que si traía Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Gracias.